En Coordinadora Mercantil, nosotros contamos con ocho instructores de conductores a nivel nacional, todos expertos en técnicas de manejo eficiente y en otros temas relacionados con la conducción. Para garantizar el consumo óptimo de combustible, hay tres módulos en específico que hablan muy técnicamente del tema. Tenemos manejo preventivo y defensivo, tenemos conocimientos técnico-mecánicos del vehículo y tenemos técnicas de manejo eficiente. Esos tres módulos se basan netamente en enseñarle al conductor cómo operar el vehículo, cómo actuar ante una varada, cómo conocer más a fondo el vehículo y realmente esto les ayuda mucho a ellos a ser unos profesionales al volante. Acá en Medellín son cerca de 450 conductores, a nivel nacional son cerca de 3.500 aproximadamente. Tiene uno que ser muy consciente con eso porque de todas maneras si es un riegue de combustible, si es de pronto un filtro que se le dañó a uno, etcétera o algo así, uno pues se orilla, no le sigue dando como al camión forzándolo porque eso es forzarlo, entonces con un daño de esos podemos contaminar más el aire. El programa comenzó hace aproximadamente cuatro años y el indicador de cuatro años para atrás, con respecto a la actualidad mejoró en un 30%, es decir, el consumo de combustible se redujo en un 30% una vez comenzamos con las técnicas de manejo eficiente. La manera más correcta es como en el acelerado, en el frenado, porque si usted coge el carro, acelerarlo muy duro, pues bota mucho humo, por la mañana usted coger el carro y encenderlo, como está frío, no acelerarlo, sino ponerlo en la mínima para que él no bote mucho humo. Son un sinnúmero de actividades que finalmente terminan impactando muchísimo los costos de la empresa incluso y el solo hecho de reducir el consumo de combustible, pues afecta notablemente o ayuda notablemente a la calidad del aire, del área metropolitana del Valle de Aburrá.